Estoy super aburrido, Javi. ¿Es viernes noche? ¿Selimos de fiesta? Pero siempre lo mismo. ¿Por qué no hacemos algo diferente? ¿Cómo? Déjame dormir. No responde a las leyes de tu físico. Oh, oh. Hoy salgo sin principios, sin leyes, sin teoremas. Con el efecto túnel, traspaso en la barrera. En todos universos, en todas realidades. Esta noche voy por todo, hasta Newton ya lo sabe. Te miro y no te miro. Te quiero y no te quiero. Dos cuerpos flotando a ritmo bromeado. En Cali, la suspensión. Sin sensión. Dos cuerpos de perreo, perreo cuántico. Que depende de quien te mire. Tengo un novento y soltero. Esto es fantástico. Oh, oh. Dos cuerpos de perreo, perreo cuántico. Que esta noche el universo no responde a las leyes de tu físico. Oh, oh. Me siento como Pauli, príncipe de exclusión. Soy único en la pista, bailando reggaetón. Me muevo entre la gente en superposición. Ni quieres entenderlo, indeterminación. Mira, mira, colapsó si me miras. Soy el gato de la caja que te pone a bailar. Mira, piba, lo que yo te voy a dar. Una tremenda colisión que ya no puede parar. Te miro y no te miro. Te quiero y no te quiero. Dos cuerpos flotando a ritmo bromeando en calidad suspensión. No vamos de perreo, perreo cuántico. Que depende a quien me mire. Tengo un novento y soltero. Esto es fantástico. Oh, oh. Nos vamos de perreo, perreo cuántico. Las palmas con mi gente. Oh, oh. No vamos de perreo, perreo cuántico. Oh, oh. La fuerza que sentimos es directamente proporcional al producto de nuestras masas e inversamente proporcional al cuadrado de distancia que nos separa. Te quiero y no te quiero. No vamos de perreo, perreo cuántico. Esta noche el universo nos responde a la ley de tu físico. Oh, oh. No vamos de perreo, perreo cuántico. No vamos de perreo, perreo cuántico. Te explota el cerebro. Oh, oh. No vamos de perreo, perreo cuántico. Aproximate mucho. Oh, oh. Santa Olalla. Efecto pasillo con Javi en el flow de la cuántica.